La Línea de Tiempos Esta línea de tiempos está dirigida a estudiantes, profesores y a todos aquellos que estén interesados en conocer los principales acontecimientos de la historia universal poniéndolos en su contexto. Porque cada personaje puesto sobre la línea que abarca su vida permite ver qué sucedía simultáneamente en las distintas regiones y áreas del quehacer humano. Incluimos una gran cantidad de fotografías y mapas tanto geográficos como geopolíticos que ilustran la realidad de nuestro tiempo. Es una mirada conceptual desde Argentina a Latinoamérica para el resto del mundo. Hemos considerado e incluido a aquellos personajes que consideramos que han abierto nuevas puertas para el desarrollo humano. En nuestro país esta infografía de 1,18 m x 82 cm se puede conseguir en papel ilustración, impresa a todo color y para el resto del mundo lo enviamos en PDF de alta calidad que puede ser impreso en cualquier sistema de impresión de gran tamaño. Esta segunda edición cuenta con la mirada y la colaboración de Norberto Galasso en la parte de Argentina Estela Caloni en la parte de Latinoamérica y Andrés Ruggeri en la parte de Asia y Europa del Este. A todos ellos le agradezco enormemente. Espero que este aporte resulte útil a todos los que piensan que el conocimiento de la historia es la posibilidad de transformarla. Muchas gracias.